El día de hoy yo quiero hablar de algo muy importante que es sobre el vídeo y la fotografía en este tiempo actual. Actualmente es muy difícil la producción de vídeos y de fotografía de alta calidad porque se ha visto una gran reducción en el precio de los videógrafos y los fotógrafos. Lamentablemente hay bastante competencia, muy buena y algunas no tan buenas. El problema es que las personas que hacen vídeos y fotografías de excelente calidad se han visto afectados por el bajo precio que muchas de estas personas dan a los clientes muchas veces con vídeos de no tan buena calidad. Yo quiero hablar de lo importante que es hacer un trabajo de calidad y de lo importante que es cobrar el trabajo bien hecho. Lamentablemente si no cobramos los trabajos como se debe puede traernos muchísimo problema en cuanto a comprar equipos nuevos, en cuanto a hacer mejor trabajo porque lamentablemente si nosotros no cobramos el precio que debemos lamentablemente nosotros no podríamos hacer el trabajo que deseamos. Y es muy difícil en estos tiempos modernos tratar de hacer un buen trabajo cuando pues mucha gente tiene los precios muy baratos. Lamentablemente yo, estas personas cuando ponen los precios demasiado bajos lamentablemente terminan desapareciendo. Yo le llamo el tiempo de los tres años. Cuando un negocio se va desarrollando, cuando un negocio pues efectivamente llega al lugar donde debe de estar muchas veces es muy difícil si tú no tienes un presupuesto pues seguir compitiendo. Entonces lo que al principio es una ventaja termina siendo una gran desventaja para ti. Entonces es muy difícil tú poder trabajar con bajo presupuesto. Ponte a pensar. Las cámaras buenas hoy en día, las full frame, hay también cámaras APS-C que hacen muy buen trabajo. Oscilan entre los 800 hasta los 3000 dólares. Entonces muchas veces, ¿cómo tú quieres progresar en este negocio si realmente tú por ejemplo cobras 100 dólares por fotografía? Es muy difícil de 100 a 100 lograr tu objetivo. Muchas veces para muchas personas no es tan malo cobrar 100 dólares porque quizás son amas de casa y eso le ayuda. Y no critico a las personas que cobran barato. Critico a las personas que tienen buena experiencia, que hacen buen trabajo y lamentablemente por el miedo a perder la clientela se han reducido demasiado los precios. Lamentablemente eso hace que el cliente se acomode mucho y ya no quiera pagar los trabajos de calidad. Por eso hoy en día hemos visto una gran reducción de lo que es la calidad de los trabajos a nivel cinematográfico. Hemos visto como muchos compañeros han desaparecido lamentablemente porque no pudieron aguantar los presupuestos. Al principio termina siendo ventajoso porque consigues mucha clientela, pero al fin de año termina siendo esclavo de tu propio trabajo porque realmente no ganas lo suficiente para cambiar los equipos, para hacer mejor trabajo como el que tú tienes. Entonces yo le quiero dar un consejo a todas las personas que vienen iniciando en este negocio. Si tú estás iniciando y tu meta es hacer trabajo grandioso, tener la mejor calidad de imagen y todo eso y tienes la experiencia, pues no tienes por qué cobrar menos. Porque en el momento que tú cobras un precio muy bajo, lamentablemente la gente te va a ver como barato y así las personas te van a recomendar como barato. Entonces es muy difícil tú sacarte ese cliché de oh, él es bueno y es barato. Porque en el momento que tú quieres aumentar los precios, lamentablemente la gente no te lo va a querer pagar. Por eso las compañías grandes difícilmente piden su clientela. Porque la clientela que ellos tienen son clientelas que les gusta la calidad, que confían en la calidad de su trabajo. Entonces para tú poder competir con compañías grandes, el método de barato no es el adecuado. Entonces mi consejo para ustedes es que vienen comenzando, sean honestos con ustedes mismos. Si ustedes hacen un buen trabajo, si ustedes pueden lograr muchas cosas, no tienen por qué abaratar los precios simplemente porque un cliente no te lo quiera pagar. Hay muchos clientes que tienen que aprender a promocionarse. Hay plataformas como Facebook que ya hacen promoción, inclusive YouTube y muchos lugares más. Yo creo que en este negocio tú tienes que invertir para también ganar. No se trata del boca a boca. El boca a boca funciona en un momento. Porque llega un momento que ya la clientela se va a mantener muy baja. Entonces tú tienes que aprender a hacer promoción, tienes que aprender a invertir. Y de la única manera es cobrándolo justo por tu trabajo. Muchas veces las personas me preguntan, ¿qué es lo justo para cobrar? Yo lo calculo como qué equipos tú tienes y qué nivel de trabajo tú tienes. Porque aunque tú tengas una cámara barata, si tú eres una persona que hace un grandioso trabajo, no tienes por qué darlo tan barato. Pero para dar un ejemplo de cómo ustedes pueden sacar un presupuesto de hacer un trabajo de fotografía, mide la cantidad de los lentes que tiene. Ve y busca cuánto cuesta rentado, cuánto cuesta tu equipo rentado. Y en base a ese precio, si tú usas tres lentes, por ejemplo, lo que regularmente yo utilizo son el 16-24, el 24-70, el 85 milímetros, el 135 milímetros y el 70-200. Aparte de las cámaras como la Sony A7R III y todo ese tipo de cámaras en cuanto a fotografía. Yo lo que he hecho es que voy e investigo cuánto cuesta todo ese equipo rentado. Y en base a eso, saco un presupuesto de cuánto yo quiero ganar por mi trabajo y de cuánto cuesta el costo de mi tiempo. Si se ponen a pensar regularmente, un editar fotografías te toma, si haces aproximadamente 300 fotos, te toma aproximadamente de dos a tres horas. Tú tienes que calcular también tu tiempo. Tú no puedes ser un empleado de ocho dólares, cuando en cualquier compañía tú puedes ganar más de ahí. Y lo que tú estás haciendo es un servicio que si tus equipos fallan, si tienes algún problema como tus tarjetas, lamentablemente eso te puede sacar del negocio y también te pueden demandar. Y al final lo que terminó siendo muy barato, termina siendo un dolor de cabeza. He conocido la historia de tres fotógrafos, que lamentablemente, por ejemplo, uno se le dañó la tarjeta SD, él dejó el negocio por la vergüenza tan grande que sufrió y las críticas fueron descomunales sobre esa persona. Y lamentablemente eso pasó porque no pudo cambiar una cámara que tuviera doble slot para las tarjetas SD que le hubieran podido ayudar a proteger su trabajo. También tengo otro caso de un fotógrafo que nada más tenía una sola cámara. Lamentablemente fue a tomar algo, a comer algo. En el momento de su break, la cámara se cayó y dejó de funcionar. Y en ese momento él no tenía una cámara de reemplazo para poder cumplir con su trabajo. Son cosas muy básicas. Tú tienes que tratar de proteger tu trabajo. Si tú tienes dos cámaras, es mucho mejor. Si una cámara te falla, tú puedes cambiar. Tienes que tratar de tener cámaras con doble slot para tus tarjetas SD o cualquier tipo de tarjeta que tú utilices. Y todo eso lamentablemente cuesta mucho dinero. Incluso las cámaras APS-C que tienen doble slot, a menos que sea una cámara vieja, están alrededor de 1.200 a 1.700 dólares solamente la cámara. Entonces ponte a pensar cuánto trabajo de 100 dólares tienes que hacer para tú poder pagar tu propia cámara. Aprende a valorarte, aprende a valorar tu trabajo, aprende a creer en ti. Cuando tú consigues clientes de calidad, tus clientes siempre van a ser de calidad. Cuando tú consigues clientes que te contratan por ser barato, ese tipo de clientela siempre tú la vas a tener. Lamentablemente en el momento que tú quieras hacer un cambio, tristemente ya no se va a poder hacer. Entonces trata de valorar tu trabajo, trata de hacerlo mejor. Trataré de cada semana subir un programa nuevo de cómo hacer fotografías, cómo hacer videos, cómo enseñar para mejorar su trabajo. Yo quiero que ustedes logren el éxito. Yo quiero que ustedes hagan trabajo de calidad. Yo quiero que ustedes valoren su trabajo. Yo quiero que las personas valoren el trabajo que ustedes hacen. Y es importante, no que cobren muy caro. Es importante que ustedes cobren lo justo por su trabajo. Porque la meta es cambiar, seguir cambiando los equipos, seguir mejorando para poder competir con los grandes. Si tú nunca piensas como grandes, siempre te vas a quedar debajo y no vas a lograr tus objetivos. Si tu objetivo lamentablemente es hacer dinero extra, créeme, si tú cobras por ejemplo 100 dólares por una sesión de fotos, pero tú consigues clientela de 250 dólares, tú tienes que hacer menos trabajo y vas a ganar más dinero y vas a poder tener más tiempo para tus hijos y estar en tu casa. Entonces, por favor, no abaraten su trabajo. El negocio para los grandes sigue siendo negocio. El negocio para lo que estamos en el medio se ha complicado. Por eso muchos de mis compañeros se han retirado. Ya no le encuentran sentido a invertir mucho dinero en cámaras muy caras. Nosotros usamos cámaras muy caras y lamentablemente cuando un cliente dice oh, pero es que aquel me cobra tanto, pues yo con todo gusto lo mando con ellos porque es el target de trabajo que ellos quieren. Tú no le puedes dar a una persona un trabajo de alta calidad que tengas que pagar tres personas más que te estén ayudando, que también cobran, simplemente por tener un cliente. Yo respeto y valoro a mis clientes. Mis clientes me respetan y me valoran a mí. Gracias a Dios yo salí de ese limbo de cobrar barato y ya tengo más de cinco años cobrando lo correcto y por eso mi negocio sigue creciendo cada día. Disculpen si hay un poquito de ruido porque hay unos muchachos que están jugando. Entonces por eso me mantengo mirando allá para que no haga una bola de básquetbol y no golpee. Pues muchas gracias por ver nuestro programa de hoy. Trataré de hacerlo cada semana y trataré de que el programa sea muy interactivo y enseñarles a ustedes cómo hacer mejor fotografía y cómo hacer mejor video. Muchas gracias. 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 Gracias.